El tambor si me rebota boludo Bueno vale, vamos progreso Está secito me parece, pero vale 18.35 comienza la grabación lunes 5 de abril Si querés pasarlo al teguemo, si querés te tiro un play y lo tocas un poco encima Sabés que pasa Nachito, que cuando tocas la canción le das con un ahinco Divino oi ¿Querés levantar con algún tipo de droga dura? Yo estoy... Todos reunidos para hablar de la chancha El cierre tiene que ser como pantaleta La entrada, el último estriba Cortito, como rabona de cuis ¿Qué onda? ¿Chipa traes? Acá ¿Ahí? Estoy en eso, estoy en eso No En el link esta el... ¿Qué? Pero todas las provincias son mas tranquilos Y no es algo malo aparte Acaso... Te da cuenta hasta porteño de culiados Si ¿Porteño de culiados? A ver la sillita que tenia ayer Raro ponernos a mi vos si esto, no? No, pero ayer me pintaron Ayer el dominguito dije... ...esa parte, para escucharla porque recién la toqué medio dudoso y... no sé cuánto de las dos va Podemos hacer dos veces eso, sólo eso, para escucharlo nada más No hay que caer en una brisa El esperado está como... El esperado está como... Che, se puso a rabetar Me fui de mambo Estaba buenísimo Mandale, mandale